de la mañana estamos ya en nuestra tercera hora de noticias de la octava edición del salón del cacao y chocolate se realizará del seis al nueve de julio. El evento reunirá reconocidos productores de nuestros chocolateros en el país. En el siguiente informe lo invitamos a conocer más sobre los productos que se promocionarán en este importante evento. Chocolate y más chocolate. Los sabores, texturas y variedades del cacao en su máxima expresión los encontrará en la octava edición del salón del cacao y chocolate. Aquí podrá ver desde exhibiciones, ventas y degustación de este adictivo alimento hasta desfiles de moda de ropa diseñada con adornos de chocolate. Tienes catas de chocolate profesional, viene un catador profesional a hacer catas, vas a tener el concurso nacional del cacao, que es el onceavo año que hacen el concurso nacional del cacao, aparte el tercer concurso nacional del chocolate peruano, donde se elige al mejor chocolate del Perú y vamos a encontrar además de eso chocodemos. Los mejores productores de este grano y maestros chocolateros se reunirán en 120 stands y como invitados 40 expertos internacionales de países como Japón, Inglaterra y Bélgica, quienes compartirán su experiencia con los asistentes. Este evento busca incentivar el consumo del chocolate, que en el Perú es apenas de 400 gramos por persona al año, mientras que en Bélgica es de 8 kilos al año. Si todavía no conoce las bondades del chocolate, aquí se las contamos. Para ganar chocolate dicho ese paso tiene que tener 30% de cacao, mínimo. ¿Qué beneficios tiene? Antioxidante, importantísimo, una buena cantidad de antioxidante, además estimula, es energético y eso también es muy importante y te hace feliz. Nuestro país es uno de los principales exportadores de cacao. Según el Minagri, el 2016, las exportaciones de este grano llegaron a superar los 288 millones de dólares. Ya lo sabe, del 6 al 9 de julio usted tiene una cita con lo mejor del cacao en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Las entradas ya están a la venta. Una tentadora oferta que no puede dejar de probar. No hay excusa, estamos invitados a probar y a degustar nuestros deliciosos chocolates que cada día tendrán más cacao peruano. Y al menos... ...